... Antonio López, Mohamed Ali, Susana Román y Rabea Mohamed... ...han salido ya de las dependencias policiales... ...a donde han acudido sus respectivos abogados. Ahora deben prestar declaración ante la magistrada del caso Loma Colmenar... ...que es la que deberá decidir si ordena su puesta en libertad o no... ...así como los cargos que se les imputan. Siguen en marcha las investigaciones... ...y los agentes del Audico están siendo dirigidos por las órdenes de su señoría.